Alcoriza regresa el jueves 31 de octubre al siglo XVII para conmemorar su independencia de Alcañiz. Se presentan siete días de actos divididos en dos fines de semana en los que el pueblo y sus gentes vivirán vestidos de época y con las calles engalanadas. La fiesta de la Villa tiene carácter bianual y gana adeptos y fuerza. En esta ocasión se ha decidido recuperar el formato de dos fines de semana, el del 1 de noviembre y el del 8, por motivos de peso. Tendremos la recreación de la concesión del título de la Villa el sábado día 9. Por primera vez tenemos que decir, fue uno de los factores que nos decidió volver a repetir al formato de dos fines de semana, cuando hace dos años lo hicimos en uno solo, porque el día 9 coincide con la fecha histórica 9 de noviembre de 1605 en la que llegó el enviado real a conceder el título de Villa y la independencia de Alcañiz. Entonces, pues no podíamos dejar escapar un poco esa oportunidad de que las fechas coincidan. A los actos se suma el ambiente de calle con la instalación de tabernas, música de dulzainas de varios pueblos de la zona teatro, a cargo de la agrupación local El Candil y El Juvenil del municipio y además de una obra representada por el grupo invitado de Quinto de Ebro. Una exhibición de galgos de caza será una de las estrellas en la mañana del sábado día 2, una técnica que se utilizaba en aquella época. Exposiciones como la del Colegio Gloria Fuertes de Andorra y Música, como la que aportará la Orquestina del Fabirol, que llega gracias a la colaboración de instituciones como la Comarca del Bajo Aragón y la Diputación Provincial. Colaboración entre todas las asociaciones de Alcoriza, entre las personas particulares que aportan su granito de arena, entre la gente que forma la Junta de la Asociación Fiesta de la Villa, que hace un trabajo fundamental para el desarrollo de la misma, y la colaboración de todas las asociaciones, como es, por ejemplo, la Comarca del Bajo Aragón, el Ayuntamiento de Alcoriza y la Diputación Provincial, hacen posible que se lleve a cabo una fiesta que nació en un principio como un hecho puntual, como una celebración puntual de una reseña histórica de una independencia de Alcoriza, de la ciudad de Alcañiz, y que se ha convertido en un referente de vía anual. Da gusto ver cómo participan todos los habitantes en cualquiera de las actividades que hacéis, y solo me cabe decir que en los próximos días firmaremos un convenio con la asociación, porque la Comarca del Bajo Aragón va a colaborar con esta fecha con una cantidad importante económica, porque pensamos que hay que apostar por dinamizar el territorio. Alcoriza lo está haciendo en este aspecto perfecto, o sea, ojalá muchas poblaciones pudieran copiar esta iniciativa de esta actividad y, como digo, revolucionar la población de Alcoriza o otras poblaciones durante dos fines de semana. Sin duda, la implicación de los vecinos es esencial. Un pueblo como Alcoriza que se caracteriza por su participación en todo lo que se organiza. Esto, sin duda, facilita la labor del Ayuntamiento, que también colabora con esta fiesta. La implicación que a mí, en este caso, me gustaría resaltar de aquellas asociaciones artísticas, porque es llamativo que Alcoriza ponga en escena todo ese trabajo que, de una manera callada, realizan muchas asociaciones. En este caso, las artísticas las vamos a poder ver en escenarios, muchas veces en la propia calle, en las propias calles de nuestra villa. Los vecinos llevan días organizando uno de los eventos que más dinamizan el municipio y la comarca y están más que preparados, como siempre, para recibir a todos los que deseen disfrutar con ellos de los casi 40 actos que han preparado para estos dos fines de semana.